La prensa italiana reconoció el gran desempeño del mexicano Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Turquía del pasado fin de semana, en el cual el piloto de Red Bull logró el tercer puesto. Sitios especializados en automovilismo destacaron la labor de Pérez para contener al piloto de Mercedes, Lewis Hamilton. Gana el espléndido cuerpo a cuerpo con Lewis Hamilton. Y más, el mexicano luego de varias carreras por debajo de la media, vuelve a los niveles que compiten con él. Y alcanza un podio importante tanto desde su punto de vista como para Red Bull, señaló el portal italiano OV Sport. Algunos sitios como Motosport incluso resaltaron la actuación del checo por encima de su compañero Max Verstappen, quien acabó en la segunda posición. El irlandés obtuvo una calificación de 8 y el mexicano recibió un 8.5. Recuerda que para más información puedes ingresar a MarcaClaro.com. Gracias. 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 Gracias.